Tú, un sueño perdido eres tú, te busco en mi mundo azul, mi cumbre de amor eres tú Yo, soy solo un atardecer, que envuelve tu cielo mi piel, se muere igual que ayer Y es por ti, por lo que yo quiero vivir, no importa si piensas de mi, que no te puedo comprender Perdóname, perdóname, por todo lo extraño que soy, quisiera decirte hoy, que sueño poderte alcanzar No, tan solo es una ilusión, siento que en mi corazón, se ahoga en el mar de tu amor Yo, soy solo un atardecer, que envuelve tu cielo mi piel, se muere igual que ayer Y es por ti, por lo que yo quiero vivir, no importa si piensas de mi, que no te puedo comprender Perdóname, por todo lo extraño que soy, quisiera decirte hoy, que sueño poderte alcanzar Perdóname, perdóname 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 Y es por ti, por lo que yo quiero vivir No importa si piensas de mí, que no te puedo comprender Perdóname por todo lo extraño que soy Quisiera decirte hoy, que sueño poderte alcanzar Perdóname por todo lo extraño que soy Quisiera decirte hoy, que sueño poderte alcanzar Perdóname 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 Eh, 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 eh